Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Como siempre, yo sí muy agradecido de que se vengan a informar a mi canal donde siempre verifico notas antes muerto que traerles algo que no valga la pena o que no esté verificado. Así es Toño Visa Channel Subterráneo. Amigos, amigas, es un gran día. Primero la detención de quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón y que por supuesto eso va a hacer que caigan muchas fichas prianistas de los que están agarrados de la mano con todo eso. Todo se debe de llevar bajo el Estado de Derecho y todo en México, como podemos ver, nuestra Cuarta Transformación comienza a avanzar a pasos firmes, pasos fuertes y sin necesidad de hacer alaracas así machistas y de tronarse así el pecho y el presidente, así muy bravucón. Estamos viendo cómo esta situación en nuestra Cuarta Transformación ha cambiado mucho. Recordemos la detención de Rosario Robles, la detención de Juan Collado, el abogado, segundo de a bordo de la mafia en el poder. Recordemos ahora entonces la detención de García Luna el día de hoy y que por supuesto les traje el video y así en un día, conforme puede haber un video, pueden haber cinco para que ustedes jamás queden desinformados. Hoy lo de la cuestión de la firma del Tratado de Libre Comercio, por supuesto que es algo que hay que celebrar. Ahora enaltece la cuestión de la paciencia, profesionalismo, ética del gobierno que trajimos a las urnas, el pueblo, el primero de julio del 2018 y que todo esto, por supuesto que es una inversión con creces, donde tantas cosas que están metidas en un proceso y que de tantas cosas nos corresponde a nosotros, como pueblo, como ciudadanos, realmente enaltecer a nuestro país, esto por supuesto que es algo que debemos de celebrar contundentemente por la paciencia, profesionalismo, ética que ha manejado la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el negociador Jesús Seade, quien estuvo también con las antenitas muy bien paradas, muy bien puestas, así como nuestro presidente, que es el que estuvo atrás, porque aquí nadie le puede dar crédito que esto se firmara el último día del gobierno, entre comillas, de Peña Nieto, porque esto hay que recordar, entró a una revisión entonces al Senado, porque la 64 legislatura, la legislatura de senadores y diputados de la Cuarta Transformación, entró el 29 de agosto del 2018 y entonces le dijeron, sí, tú ve y firma, pero ven acá documento que te vamos a hacer una checada y entonces se hicieron tantas cosas, tantas modificaciones, porque primero, antes que nada, es en pro de nuestra soberanía y en pro de que las cosas se establezcan de una manera más justa, así, con lo que dice nuestro presidente, que después de esta firma del Tratado de Libre Comercio, que además se hizo en México, habló por teléfono con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a los dos les agradeció su valiosa participación y apoyo para aprobar el T-MEC y la distinción de que sea nuestro país donde se firme este documento correspondiente, también, pasando a otros temas, antes de pasar estos fragmentos que son tan importantes, escucharlos completamente, amigos, amigas, señoras y señores, porque estuvo ahí Christian Friedland, quien es la segunda de a bordo allá en el gobierno de Canadá, y luego también a Bob Lanzer, Bob Lanzer es el precisamente director comercial de Estados Unidos, nada más y nada menos, y también escuchar a Jesús Seade, y también, por supuesto, escuchar a nuestro presidente, fíjense, en el T-MEC traerá un mercado más justo y transparente, así lo dijo Sader, Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aseguró que el sector agroalimentario nacional será fuertemente favorecido al promoverse la integración de un mercado de Norteamérica más justo y transparente. En su cuenta de Twitter, el funcionario expuso que se mantiene el comercio libre de aranceles con nuestros principales socios, donde hay un intercambio comercial del sector agroalimentario cercano a los 90 mil millones de dólares. Añadió que con la firma del T-MEC, brindamos certidumbre con reglas claras y un comercio con regulaciones basadas en la ciencia, por si alguien se andaba preguntando qué va a pasar con nuestro campo, por supuesto que en tantos rubros se está protegiendo la soberanía, el progreso, y de que las cosas se establezcan de una manera realmente congruente y sensata. Esa es la gran importancia. Vamos a escuchar entonces a Cristina Freeland, para escuchar estas palabras en Canadá, y que por supuesto también da una partecita de su discurso en francés, recordando o únicamente informándole a las personas que no sepan que hay una parte en Canadá que se habla el idioma francés, sobre todo en la parte noroeste, en una ciudad llamada Quebec. Vamos a escucharla. A continuación, la señora Cristina Freeland, viceprimera ministra de Canadá, nos dirigirá un mensaje. Buenos días. Encantada de estar de regreso en México. En primera instancia, me gustaría agradecer al presidente López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, al subsecretario para América del Norte, Jesús Siede, y al senador Ricardo Monreal. La modernización del tratado es de importancia crítica para nuestros tres países. Estoy encantada de que Canadá, Estados Unidos y México el día de hoy den este paso tan importante hacia la ratificación del nuevo tratado de libre comercio. Cuando se promulgue este tratado, el libre comercio se habrá actualizado y modernizado para estar listo para el siglo XXI, lo que fue el operativo que nos empezamos. Esto será altamente avantageux para nuestra economía, para las familias canadienas y para la clase mayor. Cuando nos empezamos los trabajos para modernizar la LENA, nos hemos mantenido el capo sobre lo que fue realmente importante. El nuevo acuerdo debe preservar los empleos, favorizar la creación, élargir la clase mayor y soutenir las personas que trabajan fuerte para en hacer parte. Nos hemos conseguido hacer todo esto. Este tratado es un tratado progresista, extremadamente positivo para las economías, para las familias y la clase trabajadora. Cuando empezamos a trabajar en el tratado, mantuvimos siempre el enfoque de conservar los empleos, fomentar el crecimiento, expandir la clase media y también ayudar a la gente trabajadora para que se una a la clase media. Y juntos hemos logrado todo esto. Este acuerdo es excelente para cientos de miles de trabajadores canadienses porque no solamente conserva las cadenas laborales transfronterizas, pero también protege los derechos de los trabajadores en América del Norte. En nombre del primer ministro de Canadá, por esta negociación que iniciamos en el 2017 para proteger a los trabajadores de Canadá, el día de hoy es un día sumamente importante para nosotros y para ustedes. Por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los canadienses en cada rincón de nuestro magnífico país, de todas las esferas, de todas las perspectivas políticas que se han unido al gobierno, incluyendo a los congresistas, a los miembros del Parlamento y los miembros del equipo de negociación. Logramos un acuerdo para ganar, ganar, ganar a fin de otorgarle estabilidad a los trabajadores de nuestros tres países por muchos años en el futuro, y no es una hazaña menor, especialmente en el mundo actual. Y por eso, sinceramente, le agradezco a nuestros socios mexicanos y estadounidenses porque llegamos aquí juntos y todos nos podemos enorgullecer de este acuerdo. Muchísimas gracias. Cristina Freeland, una mujer que se nota que es muy humana también y que así lo habló y que tampoco pudo esconder su beneplácito con una sonrisa durante todo este tratado, durante todo lo que se estuvo hablando. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Y también les pido que tomen, que estén atentos a nuestro presidente, que en los momentos que pudo también esbozó una sonrisa de oreja a oreja, que por supuesto eso también es de una satisfacción, ¿no?, de cosas cuando se hace un logro, un verdadero logro, cómo no, es para hacer eso y más, ¿no? Así como lo dice la Agencia Internacional de Noticias Reuters, U.S., Canadá y México signan un acuerdo de nuevo para reemplazar a NAFTA. Top oficiales de Canadá, México y los Estados Unidos signan un acuerdo de un acuerdo de un año 40 años formal, así como lo dice, o sea, ya es consabido, pero la Agencia Internacional de Noticias Reuters, lo único que subraya es de que esto obviamente pone en la mira al fortalecimiento, al mejoramiento de los derechos laborales y para mantener los precios bajos para el tipo de medicinas biológicas, medicinas y por eliminar inclusive también la provisión de patentes porque todo eso también traerá un mejor equilibrio. Vamos a escuchar entonces a Bob Lehinger, director de comercio de Estados Unidos, que entre otras cosas les traigo lo más importante, no los fragmentos completos. Es importante que ustedes sepan eso, pero también ver cómo Estados Unidos está muy complacido con el gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo hacia nuestro presidente de la República. Escuchemos el mensaje que nos dirige el señor Robert Lighthizer, representante de comercio del gobierno de los Estados Unidos de América. Gracias. Primero quiero decir el honor que es para mí estar aquí con usted, señor presidente. Se trata de la primera vez que lo conozco. Realmente traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos para usted personalmente, pero para todo México también. Y a nivel personal, quiero decir que hemos seguido su carrera. Me parece que es una carrera extraordinaria. Todo el mundo en nuestra administración le está echando corras. Y antes de llegar a mis comentarios, quiero decir que una de las cosas que no se han mencionado en todo esto es que esta negociación, que es tan importante para toda nuestra región, inició en una administración y finiquitó en otra. Creo que esto es un tributo para el gobierno mexicano, para su sistema, para el pueblo mexicano también. Creo que también es un testamento para usted, porque en medio de esta negociación usted estaba en plena campaña y usted tomó el camino más difícil, el camino que era mejor para Norteamérica y para México. Y usted nunca se involucró en las cuestiones de la política sobre este asunto. Fue realmente algo muy interesante para usted. Y cuando usted fue presidente electo, usted seleccionó a mi buen amigo, Jesús Rade, usted no lo seleccionó porque era mi buen amigo. No, 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 no. Pero si era mi buen amigo, usted dijo, bueno, estamos aquí, tú vas a integrar todo esto, integrar una negociación que haya empezado con 1.4 billones de dólares, digamos. Y luego el resultado que tuvimos, y pienso el hecho que usted haya podido lograr todo esto es algo histórico, señor presidente. Dice cosas enormes de usted, señor presidente. Y entonces estaba yo aquí sentado pensando, ¿cuán importante es todo esto? Es decir, ¿cuán importante es lo que usted ha hecho personalmente esas tres, cuatro veces que lo he visto? Solamente es asombroso y sorprendente. Quería que usted lo supiera. Y algo es perfecto, pero así es como empezamos todo esto. El presidente Trump también pensaba que tener entonces un mercado norteamericano fuerte es extremadamente importante para Estados Unidos. Entonces, la clave para tener que nuestros trabajadores, manufactureros, nuestros agricultores, nuestros productores pudieran tener éxito. Entonces, nos dio instrucciones a todos nosotros y me puso a mí a cargo. Y luego a Jared Kushner también lo puso a cargo. Dijo, bueno, tenemos que tener este enorme entendimiento y tengo el equipo más maravilloso. Entonces, algunos de ustedes están aquí, aquí está mi subalterno también y tenemos aquí nuestro negociador jefe y también mi oficial mayor. Hemos pasado horas y horas, como Christian dijo, subimos, bajamos por todos lados. Incluso hasta nos peleamos. Difícil creerlo, ¿verdad? Pero también nos peleamos. Y los resultados realmente pienso que son los mejores. Es el mejor acuerdo comercial de la historia. Ya tomé mucho tiempo para hablar, pero quiero decir una vez más que me siento tan orgulloso, tan honrado de estar aquí con el presidente de México, que es esta figura histórica. Y también quiero entonces darle mis mejores deseos. Se los transmito al presidente de Estados Unidos, que es una figura verdaderamente histórica también. Gracias. Y también cabe mucho la pena mencionar que los demócratas de Estados Unidos dan su apoyo total al T-MEC. Es mejor que el T-L-CAN, que era el anterior. Así lo dice Pelosi. El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso Federal de Estados Unidos anunció su respaldo al Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, al acotar que cumple con las exigencias laborales de medio ambiente y farmacéuticas que se habían excluido. Ahí está precisamente la presidenta Nancy Pelosi y que ahorita Estados Unidos, los medios sobre todo, están sumergidos con el asunto del juicio político contra Donald Trump. Y por eso yo he estado visitando estos sitios, no dice nada, están sumergidísimos en este tema del juicio político. Pero bueno, ahora escuchemos a Jesús Seade, un gran negociador, y de que además nos informa de un punto que es realmente relevante, donde también se ve que la soberanía ahí va a estar respetada. Y esto es en algo que él denominó los panelistas que entran en lugar de estos inspectores internacionales para precisamente defiende la soberanía y también da un avance mucho mayor a la credibilidad democrática de cada país. Vamos a escucharlo. Los últimos ocho o diez meses y aún hoy sin en la prensa, que son los famosos inspectores, que van a venir inspectores a ver qué estamos haciendo. Yo quiero decir en la forma más categórica que sin duda ese fue un tema de la mayor intensidad, que no se fue antes de inspectores, por cierto. O sea, todo esto viene de una preocupación muy legítima de los demócratas, como ya dijo Bob Lighthizer, hubo un cambio de control en la Cámara Baja, que tiene que ratificar. Entonces, el resultado final es completamente bipartidario en Estados Unidos. Entonces, muchos congresistas más cercanos a los laboristas y muchos líderes sindicales expresaron desde muy temprano su preocupación. Dijeron, bueno, México va a ser una reforma laboral gigantesca como parte de este tratado, que ya estaba cerrado. Va a ser una reforma liberal gigantesca. Y que, bueno, nunca pusieron en duda que es una reforma liberal gigantesca, que nos coloca al frente de cualquier país, incluidos desarrollados, una vez que se cumpla todo lo que hay que cumplir. Pero ellos decían, bueno, una montaña tan grande que ellos se han puesto enfrente la van a poder subir, van a poder tener el ambiente y el apoyo y los mecanismos políticos y también administrativos, económicos, para cumplir con todo esto. Entonces, el centro de atención para estos demócratas y laboristas fue el concepto de cumplimiento. Cumplimiento en inglés se dice enforcement, pero enforcement significa dos cosas. Cumplimiento, yo cumplo, pero también forzar cumplimiento, yo hago que tú cumplas. En español no tenemos esa palabra. Y eso se convirtió en el centro de atención. La primera gran propuesta que se hizo, que nunca apareció mucho en prensa, pero se empujó mucho y nos tocó mucho, nos tomó mucho trabajo rechazarla, fue el introducir un sistema de certificación en frontera, un sistema que dijera, este producto, cada producto que usara en la frontera fue producido de acuerdo a los estándares laborales nuevos, convenidos. Dijimos, no, sí queremos satisfacer todo, pero no queremos control en frontera para cada producto. Se rechazó. Luego viene el de los inspectores, que vivió muchísimo y sigue mencionándose. Todavía hoy leí algunas declaraciones en Estados Unidos celebrando que llegamos a un acuerdo y celebrando que hay inspectores. Entonces, yo quiero dejar muy claro, cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Pero yo les voy a explicar exactamente cómo funciona. No son inspectores. Bueno, yo pude inspeccionar, lo que sea, pero no soy un inspector. Lo que se acuerda para cubrir esta preocupación del cumplimiento en materia laboral es que específicamente para materia laboral relacionada con elecciones, no para otras, no para discriminación o empleo de niños, no. Para votaciones, ya sea de líder sindical o de aprobación de un contrato o de aprobación de una revisión de contrato, se crea un mecanismo como lo que siempre hemos tenido, que son paneles para resolución de diferencias. Pero es un mecanismo diseñado más en particular para esto, que tiene tres panelistas en lugar de cinco panelistas, que funciona de una forma más rápida, que tiene una característica muy inusual. Si hay un panel porque subsidiamos las fresas, directamente van a ver si hay falta y a castigarla, el panel, ¿no? Pero en esto, primero se dan casi tres meses, 85 días, en los cuales se notifica que hay una aparente irregularidad en una votación y son 85 días para que mi querida amiga y admirada ministra, Luis Alcalde, lo resuelva. 85 días para que se resuelva en México, sin ninguna interferencia. Entonces, denuncia, 85 días para resolverlo. Si no se resuelva los 85 días, entonces ya pasas a la formación de un panel, no inspectores, es un panel. ¿Qué es ese panel? Bueno, desde un principio, desde que esto entre en vigor, desde mañana mismo, Estados Unidos va a elegir una lista de posibles panelistas, nosotros tendremos otra lista de posibles panelistas y, por cierto, un sistema paralelo, similar, lo hemos acordado con Canadá. Entonces, Canadá tendrá su lista de posibles panelistas y estos panelistas escogidos por cada país son de los que se sacará el panel. El día que llegue un conflicto y que se vea que el país no lo resolvió, va a haber tres panelistas. Uno es un americano de la lista de Estados Unidos que México va a escoger. Otro es un mexicano que Estados Unidos va a escoger. Y el tercero es un tercer país que nos tenemos que poner de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a tener que echar un volado para ver cuál de los dos países elige. O sea, no podía ser más balanceado y más basado en la ley, señor presidente. Estos no son inspectores, son panelistas. Además, desde el momento que se les dé el nombramiento de panelista, a lo mejor yo podría ser panelista o yo podría ser inspector. Pero cómo me comporto depende de la cachucha que me den, de la gorra que me den. La gorra de inspector o la gorra de panelista, que es juez. Entonces, es un sistema muy satisfactorio que resuelve la principal de las dificultades. Y fuera de esto, hubo muchas otras cosas muy conflictivas que tuvimos que enfrentar y rechazar. Por ejemplo, se insistió mucho en su momento en la introducción de aranceles en agricultura, aranceles estacionales, que cuando la agricultura de Estados Unidos está produciendo X producto agrícola, se aplica un arancel alto para protegerlos. Entonces, ellos no, pues no, pertenecemos al mismo hemisferio norte y cuando tú produces, yo también produzco. Entonces, no me hagas eso. Entonces, quedaron fuera. Entonces, una serie de cosas verdaderamente desventajosas que flotaban, no los negociadores, pero sí su público, algunos congresistas o otros intereses, quedaron perfectamente fuera. Y en este momento no me voy a extender más, pero yo les puedo garantizar que todos los resultados a los que estamos llegando son o bien razonables, no necesariamente que yo diga buenos para México, son buenos para México, porque atienden una necesidad y son razonables. Por ejemplo, este de los paneles. Otro es que, por ejemplo, en acero, se acuerda, como ya se mencionó, que el acero será de la región, fundido, etc., pero se da un plazo. Bueno, mejor que no hubiera condición para la industria mexicana, pero se da un plazo de ajuste. Entonces, hay algunos resultados que son razonables. Y fuera de esos resultados razonables, son resultados buenos, buenos, buenos o muy buenos para México, muy buenos. Por ejemplo, se había llegado a un acuerdo de proteger por 10 años a las biomedicinas, que son la base de los genéricos modernos. Bueno, esto gracias a la perspectiva social de los demócratas queda afuera, se elimina, cero. No hay eso. Entonces, nuestros genéricos van a verse más beneficiados. O bien, otro resultado muy importante, paneles para otro tipo de asuntos siempre han enfrentado una dificultad de que se les puede bloquear. Y México es el más interesado en tener paneles para poder litigar cualquier asunto. Se remedia esto. En fin, no quiero seguir, les aseguro, y ya haré descripciones sumarias en los próximos días y más adelante detalladas con los senadores, por supuesto. Y si esto se aprueba, pues ya lo publicaremos. En resumen, y como lo verán en su momento, es un tratado muy bueno, muy importante para México. Y ni un solo resultado, yo diría, es una píldora amarga que nos hayamos tenido que tragar exactamente cero. Cero, lo digo con orgullo, felicitándolos y felicitamos, señor presidente. Los puntos dados, tanto de Cristina Freeland, así como de Bob Leinhenzer y de Jesús Seade, son muy importantes y muy interesantes. Así es como llega entonces la firma de este acuerdo en cuanto a todas las modificaciones. Gracias. Invitamos a los firmantes a ocupar sus lugares para llevar a cabo la fotografía oficial con el presidente. Así se llega a esta firma y, por supuesto, falta escuchar las palabras, el fragmento que le traigo de nuestro presidente y estas cuestiones en México para que lo sepan, ¿no?, nuestros hermanos, hermanas mexicanas o no, que estén con su corazón, con sus ojos puestos aquí en nuestro país, en nuestra Cuarta Transformación, que por supuesto es un tratado que América Latina debe de estar muy atento, por lo menos cualquiera de sus presidentes, menos la Yanín Áñez, porque esa ni cuenta. Bueno, este, para que lo sepan, la oposición en México, este es Gustavo de Hoyos, y ha estado en la Coparmex y además es un verdadero cacique, ya que acaba de obtener por quinta vez consecutiva la presidencia en la Coparmex, y la Coparmex pese a que sale a presumir que tiene 36 mil empresas firmadas dentro de su organización y que bla, 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 acuérdense que en México el prianismo y Gustavo de Hoyos es un gran, gran panista, panista de hueso colorado, sale a apuntar únicamente cosas, realmente, si ellos se creen adultos, qué mentalidad tan infantil, y además apuntan tantas cosas en la oposición, los de la oposición, sobre todo en Twitter, ¿verdad?, amigos, amigas, señoras y señores en México, que realmente es lamentable con toda su falta que tienen de autoridad moral, porque cuando lo tuvieron, no nos los demostraron, y ahora se quieren salir, ¿no?, a la superficie, no, nosotros sí sabemos, somos expertos, que se vayan a, precisamente, que se suban una palmera a comerse un plátano, ¿no?, con esas cosas que dicen, la negociación del T-MEC, dice Gustavo de Hoyos, debería de contar con el consenso de los sectores productivos, de principio a fin, y así se llevó a cabo, que no se le tome en cuenta a él, es porque es un gran opositor, y también es parte de los 147 amparos que prohibieron la construcción del aeropuerto nuevo en la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, o también llamado Santa Lucía, esto, por lo tanto, denota su gran hipocresía, ¿no?, hay que ser muy cínico y muy hipócrita, y en la definición del protocolo modificatorio del T-MEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados, las afectaciones transigidas se pactaron por el gobierno, afectaciones transigidas, no hay ninguna afectación, los únicos que se afectan son los planes de gente corrupta, de malos manejos, obteniendo ganancias realmente altas, y dejando a toda nuestra población, porque así fue el prianismo, en un estado de pobreza, en el olvido, en el abandono, en la injusticia, estos de la oposición realmente no tienen tantita, ¿no?, vamos a escuchar mejor a nuestro presidente, esta es una nota para estar contentos, ya después de dar a la aclaración con la oposición, vamos a escuchar a nuestro presidente. Amigas, amigos de Estados Unidos, de Canadá, de nuestro país, México, hoy es un día importante, también intenso, estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental, un acuerdo bueno para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos. estamos hablando de un acuerdo económico, comercial, de grandes dimensiones, es un acuerdo que nos ayuda a impulsar el crecimiento económico económico de nuestras naciones. Sin duda significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México. se trata de atraer más inversión para América del Norte, para esta región del mundo. y, como todos sabemos, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. Esto es muy importante, es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este acuerdo, este importante, trascendente acuerdo de dimensión mundial. Agradecer a los negociadores que estuvieron juntos durante mucho tiempo, solo recuerdo que hubieron momentos difíciles, todos lo saben, los que estuvieron en esta negociación, y no precisamente en estos últimos días, sino cuando estábamos todavía como observadores, que todavía no llegábamos a la presidencia, o no éramos todavía constitucionalmente titulares del Ejecutivo, no era yo todavía presidente constitucional. y eso atoró la negociación y produjo nerviosismo, pero al final se llegó a un acuerdo que eso limpió mucho el camino para llegar al día de hoy, porque era un asunto fundamental para nosotros, algo que tenía que ver con nuestra soberanía. Agradecer mucho a los legisladores, los senadores que nos acompañan, senadoras, agradecerles porque están poniendo por encima del interés de grupo, del interés partidista, el interés de la nación. Ahí se se siente la emoción, la satisfacción de nuestro presidente y esperando que hayan visto de repente esa sonrisa de oreja a oreja que estuvo lanzando nuestro presidente por lo mismo. Con la firma de modificaciones al T-MEC en Palacio Nacional generará crecimiento y bienestar en las tres naciones, así lo aseguró, además del hecho de ver que contrarrestará el problema de la migración al garantizar el desarrollo, más oportunidad laboral, mejores sueldos y por ende un mejor poder adquisitivo. Acuerdo sin darle espalda a Latinoamérica, que eso también fue algo muy importante que dio a conocer nuestro presidente, por lo tanto esto es un asunto de la geopolítica y el apoyo y acompañamiento de los empresarios en su gran mayoría, así como la verdadera democracia, las cosas se manejan en la mayoría, el Consejo Coordinador Empresarial también está muy satisfecho al respecto, se los aseguro, ellos también estuvieron acompañando todos estos acuerdos, todo este periodo de negociaciones y estaban muy interesados en que se respetara así como se había quedado y que nuestro México, así como cualquier gobierno verdaderamente democrático, está para hacerle caso a lo que digamos la mayoría, no a una minoría rapaz, así como lo acusa, así llanamente, se balconea el Gustavo de Hoyos al tratar de salir como víctima y fíjense que simplemente no, es para su quinta presidencia en la Coparmex, eso es un casicasgo y la Coparmex en México pasó igual como un fantasma en tantos años, por eso no hay que hacerle caso. Amigos y amigas, mil, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, esperando que estén tan contentos, tan satisfechos, esperando a conocer por menores ya cuando se pueda lanzar el documento que se va a lanzar de manera digital, o sea electrónica y que todo esto, créanmelo, yo estoy seguro con toda la confianza que le tengo a nuestro presidente, a Jesús Seade, a Marcelo Ebrard, a los legisladores de la Cuarta Transformación, también por parte de un servidor, les mando un agradecimiento por este gran, gran trabajo que este es un ingrediente de tantos que necesitamos en México que se hagan las cosas de buena manera, de la mejor manera, con eficiencia, con ética, con convicciones, con principios para llegarnos al progreso y a la modernidad y que nosotros, a cada uno de nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, así nos corresponde en la vida, echarle muchas ganas para adquirir experiencia y que con esa experiencia, con muchas ganas, tratar bien a los demás, a lo demás y ser siempre justos, eso es un ejemplo que tenemos que recibir, por favor, de todo esto, que estén muy bien, esperándolos ver por aquí pronto, gracias por suscribirse, gracias por darle sus likes, sus deditos hacia arriba, gracias por revisar mi página principal de dos a tres veces al día, por ver los videos completos y ahí está a su disposición mis playlists o listas de reproducción divididas en 14 temas para cualquier otra información que hayan requerido desde hace 17 meses y medio, acompañando, apoyando y apuntalando a nuestra Cuarta Transformación hasta luego de dos a tres veces